Una de las noches de este fin de semana, la actriz Anaí y su novio, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, asistieron al concierto que ofreció la cantante Ana Gabriel en el palenque de Tapachula. A través de las redes sociales pudimos enterarnos del gran momento que vivió la pareja al disfrutar de los éxitos de esta intérprete. Aquí estamos viendo la fotografía de Anaí al lado de Ana Gabriel.